Desde el 3 de diciembre de 2012 fue creada la Asociación de Apicultores del Sur de Santander. Desde ese momento trabajan para que sus productos tengan la calidad que se merecen, pues las dificultades han sido varias. El pasado fin de semana dentro de la Feria Cafetera organizada por el Comité de Cafeteros de Santander, la asociación estuvo en exposición en un stand en el Parque de la Independencia. Una de las dificultades que se han presentado ha sido el árbol del balso negro. Nos encontramos con Eliberto Galvis Ortiz, quien hace parte de esta asociación de apicultores del departamento de Santander. Hablemos primero de este certamen en el cual los ha traído a mostrar este producto ya como asociación. Bueno, primero que todo, mi nombre es Eliberto Galvis Ortiz, estoy en representación de ASO Piasura, Asociación de Apicultores de Santander. Estamos haciendo presencia de este gran evento que ha venido organizando aquí en Socorro. Agradecemos a los organizadores de este evento porque nos ayuda a mostrar los productos de nuestra región. Nosotros como asociación estamos mostrando hoy un producto completamente natural. Este producto es producto de miel de abeja que se hace la producción con todos los lineamientos que manda la Secretaría de Salud para que pueda llegar este producto al consumidor de la mejor manera. Como asociación, hace tres años más o menos se formalizó, decidimos formar la asociación para fortalecer la parte de producción y el mejoramiento de este producto que es una bendición del Señor por medio de estos animalitos que trabajan tan organizados como es la abeja. Hemos venido trabajando sobre un problema que hemos tenido. Yo creo que ustedes se han dado cuenta por medio del presidente de la asociación que ha luchado por combatir unos árboles que son perjudiciales y que nos ha sido más el problema de estos árboles que prácticamente lo que es el clima. Ahora, el árbol que le estoy hablando ahorita es el balso negro. Es un balso que no es tóxico, pero sí por la cantidad de néctar que tiene la flor, atrapa las abejas y ahí mueren. Entonces, es un árbol que crece muy rápido, se desarrolla muy rápido. Este balso lo trajo el comité y la federación para la plantación de sombrío para los cultivos de café, pero nos dimos cuenta cuando se empezó a desarrollar que nos ha dañado mucho la abeja, nos la ha matado mucho. Yo tengo la experiencia porque en la finca donde yo estoy, la parcelación donde yo estoy, se plantaron más de 5.000 árboles. Desde hace tres años para acá hemos venido concientizando a los parceleros para que erradiquemos esto, pero pues la federación siempre ha estado un poco esquiva porque claro, fue de plantación que hicieron ellos, pero ahí poco hemos venido trabajando, luchando con la CAS, con la federación, con todos los productores, con todos los cafeteros para que cambiemos esta sombra y nos demos cuenta que no es la apropiada y que trabajemos las especies nativas que son el guamo, el arrayán, el guamomacho, todas las diferentes clases de árboles que nos ayudan para el sombrío y el café y que no perjudican lo que es la parte de la apicultura.